Productos Premier parte 3. Waflera de dos porciones. Cuenta con un recubrimiento antiadherente que facilita su limpieza y su diseño compacto le permite encajar sin problemas en su cocina. Viene con luces indicadoras, rojo, si está encendido, y verde que indica que tus waffles están listos. Alegra las mañanas de tu familia con ricos waffles. Hasta pronto. Nos vemos con más productos geniales de tiendas Premier.